¡Cótale! No parco despacio Echando un parque de cinco de día de noche Mucha cabalita de chichi que el de picador Y de panturino, es que no estaba parada Y también mi vieja Alguien va a conversar muy bien Te digo, ¿me pasaste tu chicle? Y me dice... Y te digo, bueno, ¿sabes qué pincheas conmigo? Te juro, profesor, dice, por más que lo masturbamos Me lo tragué como señor Y seguimos besándonos Cuando de repente me gritan No chinges, mi marido Me habito por la ventana, señor No, segundo piso Imagínate el chingarazo Bueno, en los huevitos no me pasó nada Pero aquí sí me tengo que brincar Entonces salgo corriendo, la gente me va a impresionar Imagínate yo corriendo y aquella la presa para acá ¡Pum! 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 ¡Ay, bueno, no hay agua! ¿Qué tal? Ya salgo corriendo y sin querer me la piso y me tropiezo, pues ¡Pum! 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 La cultura de huevos te lo juro, güey No te imagínate, mi huevo izquierdo del lado derecho El huevo derecho del lado izquierdo ¡Pum! ¡Este huevo ni es mío! ¡Pum! ¡Pum! Cuando de repente me doy cuenta que estoy en el estudo Me regreso corriendo a la casa Abro la puerta y le digo ¡Pendeja! ¡Si tu marido soy yo! ¡Dices tú también! ¿Para qué corres, pendejo? ¡Pum! 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 Yo viajé a Michián y printedon para Foundation No, imagínense qué chingón como debe haber estado la boda de Doña Luli con todos los invitados. Me dice, ¿cuál coño, tío? ¿Lalo? ¿Quién sancó? ¿Don Víctor? Sí, porque muy joven no se ve. ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? Oye, Víctor, ¿cómo se llama la pastillita? Está maravillosa, ojalá. La del día después, chingón, ojalá. La del día después, chingón, ojalá, ojalá. No, fíjese, ahora resulta que en la Ciudad de México, o en la República Mexicana, ahora resulta que si las mujeres se toman esa pastillita, te acusan de aborto. No, no, imagínate, una chaquetita, ¿qué? ¿Los corrió de la casa o de qué no van a empezar? No, o hablas de cogerón, no, güey, tráfico de infantes, ojalá. No, o una mamá de hecho, no, güey, canibalismo se nos trae. Así es lo que la dejas en la boca y no más oye. Bueno, gracias a ti. No te pones condón, no, y muérete por asfixia No, pero porque en el día de hoy hay otra pastilla que se llama Cialis Así se llama la pastilla, Cialis Aguas con esa pinche pastilla, muchachos Qué verdad es que me tomo un Cialis, me saco la nariz Te lo juro, güey, me la tomo y No, 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 voy a contarme un chiste Llegaron un poquiste, chiste No se lo he contado, pero aquí la gente sale mucho y más A ver qué les parece ya Llega, llega un manquito al baño Jolí Es mi mamón Y doña Lula le hace ¡Ahhh! ¡A ver! ¡Me encantó Isabel! También le hace Isabel ¡Ahhh! ¿No imaginas a tu marido portando el chito? No, imagínate a tu marido portando el chito acá ¡Ahhh! 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 ¡No ya no tengo que volver feliz! ¡Oh! ¡Se me paró! ¡No sé si hay un malo que grande! Si quieres, abrimos al balnecero. 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 Gracias.